Muy buenas, aquí tenemos un nuevo unboxing. Vamos a ver qué hay aquí, sorpresita. Vamos a abrirlo. A ver, para que no se vean los datos personales. ¿Qué tenemos aquí? ¡A los cinco! Vamos a abrir esto. Estos juegos son más complicados de abrir que los de Playstation. A ver, si conseguimos... Abrir esto un poquito por aquí, por un lateral. Ahí está, ahí está. Las cajas estas de Xbox están más chulas que las de Playstation 4. El colorcito es un poquito más transparente que el azul. Y que son un poquito más pequeñitas, un poquito más pequeñitas. Vamos a abrir esto. El precinto de Xbox. Voy a ver si tienen los códigos a la vista. Un momentito. Vale. Y tenemos el juego. Me gusta más la armadura del tipo este de la derecha que la del jefe maestro. El jefe maestro, el casco, eh. Un poquito casco de motocross, ha quedado un poquito anticuado. Este de aquí. Está muy guapo el casco este. Aquí lo que tenemos es 14 días del golf gratuito. Y detrás nos viene el código. Que no os lo voy a enseñar. Pilatilla. Y aquí tenemos una publicidad de unos cascos de estos. Unos headsets. Supongo que serán inalámbricos, ¿no? Sí, inalámbricos. Los mandos estos. Bueno, un poquito la cajita por detrás. Comienza la casa por la verdad. Me gustan más estas armaduras de esta gente que son más modernas que la del jefe maestro, eh. Xbox One, jugador online de 2 a 24, cooperativo de 2 a 4. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, a los 5. Un saludito, gracias por ver el vídeo y adiós.